¿Qué pasa con Jorge Rial? Lo está gozando, Natasha Haidt mostró una foto de cómo quedó tras escuchar el audio de Jorge Rial. ¿Qué pasa con Jorge Rial? ¿Qué pasa con Jorge Rial? En las últimas horas explotó un escándalo impensado luego de que Morena Rial explotara de furia contra su padre. La escalada de agresiones fue subiendo y la cosa está fuera de control. Tanto, que incluso él tuvo que pedir perdón de manera pública por sus dichos sobre la provincia de Córdoba, de donde son oriundos el actual y el anterior novio de su hija. ¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudias, no existe un carajo. Vas a esa provincia de mierda, Córdoba, donde Morena suele ir y de donde son sus dos últimos novios, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros, le recrimina el conductor. Y te lo estoy grabando para que después uses esto. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer, agrega. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio, la advierte, aunque luego recula. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen, remarca. Rápidamente, los audios se viralizaron y Natasha Haidt comenzó con su catarata de comentarios dedicados a burlarse del conductor y de disfrutar de su caída al menos momentánea. . Quedé a CEEE toda impactada, ironizó en un mensaje en el que adjuntó una divertida fotografía se puede ver al final de la nota. . A Twitter le falta un botón enviar chaleco de fuerza, deslizó por Morena. . . Cuidemos que urgente un terapeuta se ocupe de Morena. . En serio lo digo gente, ya fuera de todo chiste, agregó en otro mensaje la morocha. . Pensar que es un cabeza de Monroe este pelotudo no puede ni opinar de ningún negro jajajaja y lo tené. . . En fin todo salta, falta la cana. . 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 ¡Gracias!